Esperando, esperando, señor su venida Esperando que venga pronto por su iglesia Esperando en la noche, esperando en el día Como cuando llegaste a cambiar mi destino Que lloraba a pensar, este mundo perdido Que no quiere aceptar, su bendita palabra Que lloraba al pensar, el infierno le espera Para que rechazo, su bendita palabra